... Era el paracaidista encargado de llevar la bandera y se ha convertido en el protagonista del día por otro motivo. Después de unos minutos enganchado en esa farola ha podido bajar entre aplausos... ...todo en el tradicional desfile de la fiesta nacional que han presidido los Reyes. Muy buenas noches, es sábado 12 de octubre y hoy se celebra, como saben, el Día de la Patrona de la Guardia Civil... ...también con actos por toda Castilla y León. El más solemne lo hemos visto en Ávila, pero el desfile se ha repetido en Segovia o en Valencia. Hoy queremos profundizar en su trabajo el de las unidades especializadas de la Guardia Civil. Entre los cometidos específicos está lo que es tema de orden público, pueden ser fiestas patronales, eventos singulares... ...y después, pues, dar apoyo a las unidades territoriales. El Supremo acuerda una condena por sedición para los líderes del Prusés. Lo confirman ya varias fuentes jurídicas, pero no hay sentencia. De hecho, el juez Marchena recuerda hoy que no es firme hasta que esté firmada por todos. En Salamanca, la policía investiga un tiroteo que se ha producido esta madrugada y que ha dejado un herido por arma de fuego. Y el fin de semana empieza con malas noticias en las carreteras. Un joven de 27 años ha muerto en este accidente en una nacional a la altura de Muelas del Pan, en Zamora. En Burgos, esta carrera de patitos de goma tiene un fin solidario. Además, los cuatro primeros tienen premio. Enseguida lo vemos. En el tiempo, mañana llega un frente por el oeste. Nubes y bajada de las temperaturas en León, Zamora y Salamanca. Lloverá, además, en las montañas leonesas y en Sanabria. En todas las capitales de provincia de Castilla y León, la Guardia Civil ha rendido homenaje a su patrona. Día de la Hispanidad que han festejado llevando a la calle diferentes desfiles protagonizados por los agentes de la Benemérita. Pero los actos centrales de este día en Castilla y León han tenido lugar en Ávila, donde se ha recordado, además, que la Guardia Civil está de aniversario. Cumple 175 años de servicio. El acto central de celebración del Día de la Guardia Civil en nuestra comunidad se ha abierto con el izado de bandera. Una jornada para agradecer al Instituto Armado su labor, especialmente en Castilla y León, una de las comunidades más seguras de España. No superamos el 30% de infracciones penales cada mil habitantes y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del buen trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La delegada del Gobierno y el jefe de la Comandancia de Ávila han pasado revista a las unidades que han participado en el acto. Una unidad de honores, una pequeña compañía de apenas 70 personas, con la que esperamos dar suficiente realce. Las unidades han interpretado el himno de la Guardia Civil arropados por los vecinos de una comunidad donde su labor es fundamental. En pueblos que no se caracterizan por estar precisamente llenos de gente, sino todo lo contrario, despoblados, la Guardia Civil les ayuda a vivir, a mantenerse seguros. Con el desfile terminaba esta celebración del Día del Pilar, un año especial en el que el Instituto Armado cumple el 175 aniversario de su fundación. Hoy queremos profundizar un poco más en esas tareas que hace la Guardia Civil a diario con diferentes unidades especializadas que trabajan en múltiples operaciones. Una de ellas es la Unidad de Seguridad Ciudadana. Hemos acompañado a una patrulla para que nos cuenten en qué consiste su trabajo. Bueno, pues ahora pasamos a recoger el material, nos equipamos y nos dirigimos al primer punto de control. Así comienza el día en la USECIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia. Entre los cometidos específicos está lo que es el tema de orden público, pueden ser fiestas patronales, eventos singulares y después dar apoyo a las unidades territoriales. Hoy ningún otro destacamento ha solicitado su ayuda, así que deciden hacer un control de tráfico para apelar por la seguridad de las explotaciones agrícolas. Se han detectado una serie de robos en la zona de Segovia y demás y se ha detectado una de las rutas por las que suelen pasar las furionetas es por aquí. Entonces, por eso el punto de realizar un punto de control o identificación en esta zona para ver si podemos filtrar algún vehículo que vaya cargado de objetos robados. Me permite su DNI si es tan amable. Para ello, la colaboración ciudadana es fundamental. Nos solemos ayudar si estamos en comunicación, sobre todo por tema del campo, de robos, de furgonetas a deshoras. Una vez terminado, la siguiente parada es un instituto. Bueno, hemos venido a hacer unos controles que se hacen dentro de un plan director que hay en institutos, por si se consume principalmente en la salida de los recreos, que es el momento sensible del día. Y aunque nosotros ya hemos terminado, ellos continúan con su trabajo, un servicio que cumple ya 175 años. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles exigen que el Ministerio de Interior se ponga a trabajar ya en el plan de reorganización del cuerpo. En Castilla y León hay 262 cuarteles, pero solo el 10%, 28, están abiertos 24 horas al día. Piden que se reagrupen, que cierren algunos, para mejorar así la atención al ciudadano. Si no tenemos patrullas en la calle, ¿de qué sirve que tenga un acuartelamiento para que al día siguiente vaya alguien a denunciar? Cuando tenemos acuartelamientos que reciben media docena de denuncias al trimestre. Es decir, estamos teniendo personal esperando a recibir un número muy escaso de denuncias cuando debería de ser un potencial humano que debería estar en la calle preveniendo. Este es el vídeo que ha colgado el colectivo Yesca Valladolid en el que se ve como tiñen de rojo la estatua de Colón de la ciudad y escriben en ella, españolismo es fascismo. Tienen más de 36.000 visitas ya y en él publicaban que este 12 de octubre no hay nada que celebrar, dicen. Este aspecto presentaba esta mañana la céntrica estatua tras ese acto vandálico. Y esta que van a ver ha sido la imagen del desfile en Madrid. El paracaidista que llevaba la bandera de España ha chocado contra una farola justo antes de tomar tierra. Ha quedado colgado unos minutos y le han tenido que ayudar a bajar. Por suerte no ha sufrido heridas y ha recibido, ya lo ven, aplausos de apoyo. Ha sido el momento más comentado del tradicional desfile del 12 de octubre. Los Reyes han presidido un acto que ha conmemorado además el 30 aniversario de las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Llegaban los Reyes al desfile del 12 de octubre entre aplausos. Pero los abucheos se hacían presentes al ser recibidos por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Poco después se hacía el silencio con el himno de España, que un año más sonaba acompañado de las salvas de artillería. Empezaba entonces el momento de los saludos a las autoridades, con ausencias de algunos de los líderes de los principales partidos políticos y de los presidentes de Cataluña y País Vasco. La voz de Ainu Arteta rendía homenaje a aquellos que cayeron en acto de servicio. Y desde el cielo llegaba la bandera de España, que sufría un percance por el choque del paracaidista que la portaba contra una farola. Él ha sido quien, emocionado, ha recibido un saludo cariñoso de los monarcas. Un desfile en el que han participado 4.200 militares, 76 aeronaves y 150 vehículos. Una parada militar de dos kilómetros de recorrido, que en esta ocasión ha rendido tributo a las misiones de las Fuerzas Armadas, que empezaron su andadura en Angola en el año 1989. Alfonso Fernández Mañueco ha sido uno de los presidentes autonómicos que hoy se estrenaban en la fiesta nacional. Según ha publicado después en Twitter, para el presidente hoy es un buen día para destacar la contribución de nuestra comunidad a la construcción de España y para poner en valor la importancia de nuestra democracia. Mañueco ha coincidido en la tribuna de autoridades con los presidentes del TSOJ de Castilla y León y de las Cortes. Y después de ese momento, como siempre, llegaba la recepción en el Palacio Real. Los reyes la iniciaban en el Salón del Trono saludando primero al presidente del gobierno en funciones, seguido de más autoridades, presidentes autonómicos y personalidades de la política y de la cultura. Por cierto, es el segundo año que Casa Real elige para este recibimiento los vinos de Heredad de Urueña, una bodega vallisoletana. Dirigentes de PP, Ciudadanos y Vox han encabezado una manifestación en Barcelona para celebrar este Día de la Hispanidad. Miles de banderas españolas han poblado las calles de la ciudad con Dal para reivindicar la unidad de España. A la movilización también han asistido miembros de la recién creada plataforma Cataluña Suma. El Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del procés por sedición y no por rebelión, que supondría penas más elevadas de cárcel. Es lo que apuntan ya varias fuentes jurídicas, pero la sentencia no está firmada y no se conocerá hasta principios de la semana que viene. El juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, aclara que la sentencia del procés no está terminada hasta que la firme el último magistrado. Sin embargo, según han filtrado fuentes jurídicas a los medios, los líderes del procés no contemplaron la violencia en su plan independentista. Se descarta así el delito de rebelión para los nueve encarcelados del procés. Junqueras, Forn, Turuy, Ruy, Romeva y Basa se enfrentarían a penas de 12 años de cárcel por sedición y malversación. La expresidenta del Parlamento, Carme Furcadell, y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium Cultural serán condenados por sedición. Y que cualquier persona que decide saltarse la ley tiene que cumplir con las consecuencias de saltarse la ley. Sea cual sea la sentencia, que no les indulten, que no les den privilegios penitenciarios que no se correspondan a los de cualquier otro preso. Son las primeras reacciones de los líderes políticos que exigen que se cumpla la ley. Del otro lado, los independentistas hacen un llamamiento contra la sentencia. Urnes y votos contra condemnas y repressión. Crido a todo el pueblo de Cataluña a manifestarse pacíficamente para defensar la libertad, para defensar la democracia y, por damunt de todo, para defensar la dignidad de este pueblo. La resolución se conocerá a principios de esta semana. Fin de semana festivo y conflictivo en las carreteras donde hay que extremar la precaución. Un joven de 27 años ha muerto hoy en un accidente de tráfico en la Nacional 122 a la altura de Muelas del Pan, en Zamora. Su vehículo chocó con un camión. Es la misma carretera donde anoche nueve personas resultaron heridas en otro siniestro. En Salamanca, la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar el origen de un tiroteo que se ha producido esta madrugada. Un hombre ha resultado herido en un muslo por arma de fuego, aunque ya ha recibido el alta médica. Los hechos ocurrían en torno a la una y media de esta madrugada, cuando un hombre acudía a las urgencias del Hospital Clínico de Salamanca con una herida por arma de fuego. Al parecer, la víctima habría sido tiroteada desde un coche aquí, en el barrio de San José de la capital. El varón, que ya ha sido dado de alta, no ha presentado por el momento denuncia, aunque la Policía Nacional ya ha abierto una investigación para aclarar este extraño suceso. Y en Madrid, en Leganés, una multitudinaria reyerta entre dos grupos ha terminado con un muerto. Es un hombre de origen magrebí que recibió cinco puñaladas en la espalda. Otro de los participantes en la pelea resultó gravemente herido también por arma blanca. Dos niñas y una mujer han sido atendidas por intoxicación del humo ocasionado por un fuego en su vivienda de Valladolid capital. Y en Burgos, un hombre de 45 años ha resultado herido esta pasada noche por otro incendio. La campana extractora de su casa se quemó y le provocó quemaduras leves en el pecho y en la cara. El hombre tuvo que ser trasladado al hospital. El viento complica la extinción a estas horas de un incendio en Ferreras de Abajo, en Zamora. Además, diferentes medios trabajan en otros dos fuegos, en Monbuey y en Hermisende, también en la provincia zamorana. Y en la localidad leonesa de Quilós, más medios terrestres y aéreos han trabajado esta tarde para extinguir otro fuego. El incendio ha sido intencionado y a estas horas ya está controlado. El Sepromna ha puesto a disposición del juzgado al presunto autor de este otro incendio, que la semana pasada carbonizó 40 hectáreas en dos pedanías de Ponferrada. Medio Ambiente tuvo que emplearse a fondo para sofocarlo y, de momento, todo apunta a una imprudencia. Se realizó una investigación in situ, en la inspección ocular se pudo localizar el inicio y, aparte, con otro tipo de investigación, con testificales, dimos con el foco y dimos con la persona que había prendido. Fue debido a una imprudencia, realizó labores de limpieza en su finca y se le fue de las manos. Ese viento que aviva los fuegos ha puesto en alerta este sábado a buena parte de la comunidad, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de montaña. Viento y calor, con máximas que han rozado los 30 grados otra vez en Valladolid, Zamora o Palencia. Esta noche bajan ligeramente las mínimas. Noelia Duque, Segovia. Calor y viento en un 12 de octubre atípico en la comunidad, con temperaturas más típicas de los meses de verano. Aquí, en Segovia, donde nos encontramos, los termómetros han alcanzado hoy los 24 grados en las horas centrales del día. Eso a pesar de este cielo cubierto que hemos tenido durante toda la jornada. En Burgos, en León, Salamanca o Soria, los termómetros se han quedado en torno a los 25, rozando los 30 en Valladolid, Palencia y Zamora. Tres provincias que han estado hoy en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Viento que ha llegado también hasta el norte de Burgos y el sur de la provincia de Salamanca. Y que podría llegar mañana, eso sí, más debilitado, ya sin alerta al sur-suroeste de la comunidad. Esta semana, que está a punto de finalizar, hemos alcanzado temperaturas de récord. Los registros han llegado a estar 8 y 10 grados por encima de lo que sería normal. Pero llegan buenas noticias para los amantes del otoño. A partir del lunes, nos despedimos ya del calor. El sábado y el domingo van a ir bajando gradualmente las temperaturas, pero sobre todo se van a desplomar el lunes. Llega un frente atlántico y con él el otoño. Vamos a tener nubes y precipitaciones y un descenso de las temperaturas importantes. Vamos a pasar de estar en unos 30 el viernes a quedarnos por debajo de los 20 de máxima el lunes. Temperaturas que ya son normales para la época. Este viernes se desbloqueaban definitivamente las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. De esta manera, el gobierno en funciones va a entregar a Castilla y León algo menos de 300 millones de euros. El consejero de Economía y Hacienda insistía hoy en que esa partida llega tarde y mal. Ahora que el gobierno de España ha desbloqueado las entregas a cuenta de las comunidades, Castilla y León va a requerir 298 millones de euros. Sin embargo, la cifra es sensiblemente inferior a la reclamada por la Junta que demandaba 440 millones. El consejero de Economía y Hacienda exige el pago de los 142 millones que faltan correspondientes al IVA de 2017. Nos deben otros 142 millones de euros y nosotros vamos a exigir ese dinero porque es de las personas de Castilla y León y no vamos a renunciar nunca a ello. Fernández Carrido recuerda que gracias a la presión ejercida por Castilla y León, el gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a pagar parte de lo que se debía, aunque dice lo haga tarde y mal. La solución es tarde y parcial. Yo estoy convencido de que si no lo hubiéramos pedido desde Castilla y León y otras comunidades autónomas no nos lo hubieran pagado nunca lo que nos debían. Ese dinero permite garantizar la calidad de los servicios públicos y por eso, dice, no van a renunciar a lo que falta y van a reclamar hasta el último céntimo. No es un dinero para la Junta, es un dinero para las personas que reciben la sanidad, la educación o los servicios sociales. Si Castilla y León recibe antes de terminar el año el dinero que se le adeuda, la comunidad estaría en condiciones de poder intentar cumplir con el objetivo de déficit. Donald Trump llega a un acuerdo con China para detener la guerra comercial. El gigante asiático comprará más productos agrícolas de Estados Unidos y a cambio Trump cancelará los aranceles que estaban previstos para la semana que viene. También ha habido acuerdo en materia de propiedad intelectual, servicios financieros y tipo de cambio. En la Feria de Productos de León hablamos con empresarios del sector agroalimentario que ven con preocupación las noticias que llegan desde Estados Unidos con esa guerra de aranceles y también las que genera el Brexit en nuestra economía. Es la principal carta de presentación de la gastronomía leonesa. La cecina, vinos, quesos, legumbres o frutas. Hemos cogido jadre, después cogeremos chocolate, que es lo que nos gusta, y luego una botellita de vino. La cecina y todo el embutido y todo. Tomamos el aperitivo, ¿no? Nosotros vamos casi cenados. Pero al mismo tiempo es un pilar en la oferta turística. León es la provincia con más sellos de calidad en toda España 16. La gente que viene estos días a pasar aquí el fin de semana pues es una forma de que conozcan los productos que tenemos en León. Es una feria popular, entonces, bueno, si la gente mira, pero también se compra bastante. Un sector agroalimentario pujante con 451 empresas que se unen en esta feria que ha cumplido 26 años para seguir creciendo en ventas también en el exterior, a pesar de las consecuencias de un futuro Brexit o de los aranceles en Estados Unidos. Tenemos algún cliente en el Reino Unido, pero son clientes que tampoco son de un volumen excesivo. Pero tenemos algún cliente en Londres, en Manchester y, bueno, esperamos seguir andando con ellos, pero desde luego no es una buena noticia. Nosotros exportamos a Gran Bretaña, con lo cual sí que va a afectar el tema. Entonces, en la medida no es tanto, mucho tanto por ciento que exportamos, pero sí, pero sí afecta. El embutido estrella la cecina ya ha puesto sus ojos en Japón o China. De momento, Italia, Francia y Portugal siguen siendo los principales destinos fuera de España para los manjares con sabor leonés. Luchar contra el cambio climático se puede hacer con sencillos gestos y con técnicas, por ejemplo, de la agricultura y la ganadería ecológicas. Hay cultivos que dejan una huella de carbono incluso negativa y las explotaciones ganaderas también pueden mitigar sus efectos. Este fin de semana, expertos de todo el país comparten conocimientos en ecocultura en Zamora. El cambio climático se puede combatir desde la agricultura ecológica reduciendo la huella de carbono. Hay cultivos estrella. El olivar ecológico, en vez de aportar CO2, lo quita. La viña, los frutales. Pero también con la ganadería extensiva, la de toda la vida. El proyecto Life Live Adapt de la Unión Europea defiende que las explotaciones ganaderas no son las causantes del cambio climático, sino que lo mitigan. El 80% de lo que un animal, un rumiante, está emitiendo, si se alimenta con ganadería extensiva, esa cantidad ya está siendo fijada en el pasto. El otro 20%, lógicamente, por estar vivo y una actividad entérica, ruminal, es normal que haya unas emisiones. Pero es que si quitáramos a esos rumiantes, habría herbívoros silvestres que los sustituirían. También ayudaría, reconocen, si todos nos responsabilizamos. Los agricultores producen lo que nosotros demandamos. Nosotros demandamos productos vegetales y productos cárnicos en grandes cantidades y a bajos precios. Una responsabilidad, apuntan, que evitaría el despilfarro actual del 30% de los alimentos que se producen en el mundo. Dos liebres en Paredes de Nava y en Baltanás, en Palencia, han dado positivo en mixomatosis. Además, el Centro Nacional ha confirmado varios casos en Valladolid, Salamanca y en Burgos. Esto se conoce después de que ayer la Real Federación Española de Caza suspendiera la caza de liebre en todos sus campeonatos por el repunte de esta enfermedad. Aquí estamos hablando de una enfermedad muy específica de conejos y de liebres. Y bueno, esperemos, esperemos, por el bien de nuestro campo, por el bien de nuestros cazadores y por el bien, lógicamente, también de nuestros agricultores y ganaderos, que, bueno, dicha enfermedad se erradique. La capital abulense sigue celebrando sus fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús. Tras la tradicional lectura del Libro de las Fundaciones, ha comenzado la ofrenda floral que se celebra aquí, en la plaza que lleva su nombre. Sonando de fondo, la banda municipal de Ávila, asociaciones, instituciones, peñas de la ciudad y abulenses participan en este acto entregando un ramo a su patrona. Finalmente, con todas las flores ofrecidas, se presentará el mural que acompañará la estatua y a los vecinos de la ciudad durante todas las fiestas. Lo veíamos al principio. El río Arlanzón de Burgos se ha teñido de amarillo por una causa solidaria. 5.000 patitos de goma han protagonizado una carrera divertida, una iniciativa con la que se destinarán, además, 15.000 euros a dos proyectos benéficos. 5.000 patos de goma recorren el río Arlanzón de Burgos. Esta carrera solidaria organizada por Amicos de Aquís y Burgos destinará todos los beneficios a dos proyectos. Por un lado, al mantenimiento del comedor social de las Hijas de la Caridad y, por otro, a los trabajos de acceso al agua potable que Amicos lleva a cabo en Bolivia. El río se ha teñido de amarillo por una causa benéfica. Apadrinar uno de estos patitos tiene un coste de 3 euros. En total, 15.000 recaudados. Además, los cuatro primeros patos en llegar a la meta obtienen premio. El primero es un viaje de una semana en pensión completa en Galicia, cedido por Viajes Atapuerca. El segundo es una bicicleta plegable y el tercero una tablet, los dos cedidos por el apoyo del Grupo Julián. Y el cuarto, que nos lo ha cedido Viajes Tiramillas, tres noches en Benidorm. Este 12 de octubre también está marcado en el calendario histórico por un acontecimiento que tenía lugar en la Universidad de Salamanca. Tal día como hoy, pero del año 36, Unamuno pronunciaba esa insigne frase de venceréis pero no convenceréis. Cada año se lleva a las tablas en ese mismo escenario salmantino. Lo habíamos visto cientos de veces en esta foto. A Menabar lo ha llevado al cine. Pero cada 12 de octubre es José Luis Gómez el que teatraliza este intenso momento de la vida de Unamuno. El grito que era casi una sentencia de muerte. ¡Muera la inteligencia! ¡Venceréis, pero no convenceréis! Hace 83 años de ese momento en el que Unamuno se atrevió a alzar la voz ante Millán Astray. El mismo espacio, la misma expectación. La misma que une Unamuno con la historia. Unamuno llenaba los salones públicos, los espacios públicos de la gente para escucharlo. Y que había habidos lectores que estaban esperando impacientes sus cientos y cientos de artículos en prensa nacional y extranjera. De manera que es cierto que Unamuno es un referente europeo apabullante, diría yo. Un hombre confuso, abrumado por sus propias contradicciones. Como lo relata Menabar, como escribe el propio Unamuno 15 días antes de morir. ¡Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco! Un represaliado por todos, al que le hubiera gustado saber que 83 años después Salamanca y El Mundo lo siguen aplaudiendo. Y hoy nos despedimos con una propuesta del Centro de Arte Contemporáneo de Burgos, del CAP. Dibujos de seis artistas modernos. Fotos robadas en un psiquiátrico de los años 70 con firma castellano y leonesa. Y el trabajo de un escultor japonés que recala por primera vez en España. Con sus obras les dejamos hoy, hasta mañana. Esta es la primera exposición en España del escultor japonés Yoshiyuki Miura, quien además pocas veces muestra su trabajo en espacios públicos. Sus obras requieren un delicado y complicado montaje, como en esta, para la que se han colocado 4.800 piedras de una en una. El resultado, la sencillez extrema huyendo de la temporalidad. Intenta que los trabajos no se conviertan en algo aburrido y polvoriento con el tiempo. Intenta trabajar fuera de toda tendencia o toda moda. Intenta que sus trabajos sean interesantes a través del tiempo. Segundo Escolar muestra esta vez su trabajo fotográfico. Las impactantes imágenes fueron tomadas en un psiquiátrico de Bermeo en 1975, donde el artista compartió casi dos meses con los internos. El montaje de esta exposición deja un espacio blanco entre las fotografías para que los visitantes comprueben si son o no los diferentes. La última propuesta del año en el CAP se completa con una panorámica del dibujo contemporáneo hoy a través de las posiciones de seis jóvenes artistas reivindicando el dibujo como una obra final, no como un proceso o un boceto para una obra mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!